Señorías del Partido Popular, en esto de la ley de amnistía lo suyo es puro teatro. Y concretamente, en la sesión de hoy, una astracanada que, diría, supera a Muñoz Seca, pero solo en el arte de tensionar a la sociedad, de retorcer la Constitución, de confrontar con el sentido común y, por supuesto, de mofarse de los problemas reales de la sociedad. Miren, el paso de la ley de amnistía por el Senado termina hoy y el debate debía haber terminado hoy, pero ustedes se han empeñado en alargarlo de manera torticera con un nuevo pleno el próximo jueves. Y añado, y lo que venga, esto no es hacer política, esto es una astracanada. Con toda seguridad, el veto que hoy van a aprobar va a ser anulado por la mayoría del Congreso de los Diputados, la ley será aprobada, el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Si la aplicación de la ley termina, como se prevé, y ustedes tanto temen, con la amnistía de representantes institucionales y representantes de formaciones políticas con los que, parece ser, ustedes ya han hablado en otros momentos, ¿esta amnistía cambiará algo las cosas? ¿Esta amnistía contra la que, de manera tan empeñada, han trabajado, contra la que tantos medios han utilizado, ante la que, de forma tan definitiva, se ha manifestado a lo largo de estos meses el Partido Popular, ¿esta amnistía puede terminar siendo lo que les impida volver a sentarse a hablar con quienes no hace tanto lo hacían? ¿O, al contrario, una vez solventado el problema tan profundo al que nos dirigió la aplicación del 155, ¿el Partido Popular podría volver a sentarse, esta vez con lúcida quígrafos, incluso con personas afectadas por esta ley, incluso con partidos, con políticos catalanes amnistiados? Lo dicho, puro teatro.